Que lindos ojos tenes, la verdad que sí puedo hacer guiño, eh Eh... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Monte, monte, monte! ¿Vieron eso? Eh ¡Ay, no! No, que no capten mis expresiones de niña niña ¿Saben? ¿Saben a qué me refiero a esa expresión cuando te pones así? ¡Ay, no! ¡Sí que me sale! ¡Gracias!